Bueno, ya sé, que bueno tenerte por aquí, como siempre. ¿Qué noticias nos tienes? Si tienes alguna información antes de... Yo comentaba acerca de esta reducción aparente a raíz de la aplicación del Título 42 de detenciones en la frontera. Sí, esa es una parte bien importante porque, bueno, muchas personas... ¿Sabes que cuando iba a entrar, por decirlo así, el tema del regreso del Título 8, sencillamente fue... Hubo muchas personas con mucha especulación sobre que esto iba a ser un desastre. Yo honestamente siempre confié absolutamente en que esto iba a bajar la cantidad de detenciones y iba a facilitar un poco el proceso. Perdón, señor, que no esté invitado al live. No importa. Pero es que te encuentras en la calle, por lo que veo, ¿no? No, estoy en el hotel donde me estoy quedando, en la terracita. Ok, buenísimo, 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 buenísimo. Entonces, bueno, ha sido... La verdad que ha sido, para mí, ha sido grato escuchar que hay menor cantidad de personas detenidas. He visto un mayor volumen de personas tratando de proyectarse un poco más, de organizarse un poco más. Muchas más personas buscando información sobre, por ejemplo, el tema del parón humanitario, sobre el tema del CBP-1, pasando por los procesos correctos, que definitivamente son un beneficio, sobre todo para el aplicante. Porque no es fácil. No es fácil estar, ¿sabes? En una cárcel metido en un centro de detención. No sabes en qué momento. Si te separan de la familia, o sea, eso tiene un montón de consecuencias y definitivamente ha sido un beneficio. La otra cosa, que bueno, que está muy por encima de... Muy en la mesa, actualmente, es el tema de la ley de ajuste venezolano. Quiero aclararle a las personas que eso todavía no está aprobado. Me parece interesantísimo que tiene un apoyo bipartidista, como ya lo dije anteriormente. Sí, lo hablamos la semana pasada, exactamente, sí. Pero, les digo a las personas, no se detengan pensando en que eso puede ocurrir. Porque puede ocurrir, hay un porcentaje de que puede ocurrir, pero también hay un porcentaje de que no ocurra. Entonces, las personas pierdan la oportunidad, por ejemplo, de hacer una petición familiar, de hacer otro tipo de cosas, un asilo dentro del tiempo correcto para hacer el asilo. Lo que sea que sea su estrategia para poder venir al país, porque no se pongan a pensar que es posible y que hay mucha gente, ¿sabes? A veces los medios son bastante amarillistas y ponen cosas como que ha aprobado la ley de ajuste venezolano. No existe, no es verdad. Sí, sí, es importante que lo comentes. Lo decíamos la semana pasada. Y sí, bueno, hay que seguir. Bueno, es una muy buena propuesta. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Es una muy buena propuesta. Y ojalá se logre. Ayudaría a muchísimos venezolanos que están aquí en Estados Unidos desde hace tiempo esperando algún tipo de estatus legal. Y bueno, ojalá pueda como tal aprobarse. Pero falta un camino todavía que recorrer en ese sentido. Mira, te comentan aquí, tengo conocimiento que personas inescrupulosas han vulnerado el sistema automatizado del parol. Oye, no he escuchado de eso. He escuchado un poco sobre personas que le están cobrando a otros para esa aceleración del parol. Y entonces cuando les cobran, les dicen que les den su clave, ¿ok? Para entrar a la cuenta de USCIS y hay gente que ha sacado información personal del sponsor para usarlo con otros. O sea, la verdad es que la cosa se ha vuelto como una red criminal. Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. No le den su información a todo el mundo. El Premium Processing, que es el procesamiento expedito para el parol humanitario, no existe. Se los puedo decir yo, se los puede decir cualquier abogado con conocimiento de causa, se los puede decir la página de inmigración. Pueden llamar a inmigración y preguntarlo directamente a un oficial de inmigración. Sencillamente no existe, no caigan. Yo entiendo que hay un desespero, ¿me entiendes? Y la gente se desespera porque no me ha llegado, porque estoy esperando a ellos, no sé cuánto. Ayer justamente en la tarde hablaba con una colega y me dijo que el viernes llegaron tres aprobaciones de parol de octubre. Entonces le dije, ¿existe algo adicional para que las personas me dijeron no? O sea, llegaron porque llegaron. Pero no se hizo nada adicional. Entonces sí salen, sí pueden llegar, no caigan porque el problema es que si agarran la información o le hacen alguna barbaridad en la cuenta o le bloquean la cuenta, es peor. Es peor. Entonces tienes 4 mil dólares más tarde, como digo yo, te quedaste sin la cuenta de USAID y sin el parol. Bueno, es que hoy en día cualquier cosa la utilizan, bueno, precisamente porque los migrantes son muy vulnerables. Exacto. Y es inevitable que la gente se espera. Sí, sí. Bueno, voy con algunas preguntas que ya te hacen por aquí nuestros amigos que están conectados. Bueno, repito con el tema de la ley de ajuste venezolano. Aquí te preguntan que si llega a aprobarse, ¿cómo quedarían las personas que están bajo asilo? Bueno, la ley en teoría debería de ser una ley que conduce a la residencia. Es decir, se supone, ¿ok? De que si la ley fuera aprobada, que llevaría a residencia. Cuando una persona tiene residencia, ya puede pasar a cerrar su proceso de asilo político. Así es técnicamente para cualquier tipo de proceso migratorio. Cuando ya la persona tiene su residencia, sencillamente cierra el proceso migratorio. Hay alguien que comenta y dice que hay alguien que pagó y le salió muy rápido y ya está en Estados Unidos. Señores, eso es falso. No caigan en mentiras. Incluso tal vez la persona que está correctada puede llegar a tener algún amigo que le dijo eso y no necesariamente es cierto. Y la otra cosa es que hay mucha gente que aplicó el martes de la semana pasada y ya tienen todo aprobado sin pagar un dólar. Entonces puede ser pura casualidad o sencillamente empiezan a rodar esa bola para que la gente empiece a caer y digan, oiga, mira, fulano pagó y le salió rápido, déjame pagar. Y ahí es donde caes en la estafa. Entonces no se dejen engañar. ¿Se puede solicitar permiso de trabajo a aquellas personas que entraron autorizadas por CBT desde México? Depende de cómo fue la autorización. Depende del tipo de parol. Pero tengo entendido que sí. De todas maneras, acuérdense que las personas que entran por el proceso del CBP-1 se supone que en teoría deberían de entrar a Estados Unidos y pedir un asilo político o algún tipo de proceso. El asilo político te permite aplicar al permiso de trabajo solamente después que han ocurrido 150 días desde la fecha en que tu asilo político está pendiente. No es de manera inmediata. Tienes que esperar 150 días. Pero hay algunas entradas por frontera que permiten algunos tipos de parol. Yo no soy especialista en esas entradas por frontera y me encanta ser honesta con el tema porque, ¿sabes? No les voy a decir algo que sea absolutamente incorrecto. Pero sí hay algunas entradas, algunos parol que permiten ese tema. Alguien pregunta que si yo firmé por la ley de ajuste, por supuesto que firmé. Señores, yo soy venezolana, soy pro inmigrante 100%, soy inmigrante y me encanta ayudar a la gente. Y si la aprobaran el día de mañana, creo que yo sería la primera que estuviera más feliz que cualquiera. Sí. Yo también lo hice, por cierto. Claro. Importante. Sí, porque al final, miren, es una manera de colaborar con quienes se necesitan de ello. Yo, gracias a Dios, no lo necesito de otras personas que sí. Y cuando a mí me pidieron, desde el primer momento que hablé con la señora Mildred, que es la que ha llevado adelante esto junto con todo el equipo, pues mira, claro, de alguna manera. Hoy todos tenemos que colaborar y que les vivimos en Estados Unidos más todavía. Correcto. Además, muchas gracias, Sergio, porque yo he recibido muchos comentarios de gente sobre ti y todo el apoyo que le das a la comunidad inmigrante en general. Tú no tienes discriminación en que si son venezolanos, colombianos, ecuatorianos. Y siempre lo recibo y dicen, estás con Sergio, él es el mejor porque él se encarga siempre de comunicarle mucho a la comunidad. Lo que realmente hay. Gracias. Uno trata, uno procura. Bueno, tú sabes, siempre hay quienes hablan bien, hablan mal, pero bueno, uno trata de hacer... Hay de todo. Hay de todo. Con todo el amor del mundo. Pero bueno, por aquí comentan, tengo corte más no fecha. Ya apliqué mi asilo. La fecha del permiso de trabajo igual, ¿corren los 150 días? Tengo entendido que sí. Yo he entendido que sí. Aunque tengas corte y no tengas todavía fecha de corte, pero si ya tienes un número de casos con un asilo pendiente en corte, ¿ok? Sencillamente ya empieza a correr el reloj a tu favor. De todas maneras, hay una página de la corte, ¿ok? Donde las personas llaman, un número de teléfono, perdón, donde las personas llaman. Yo no me lo sé de memoria, se los puedo compartir luego. Y las personas llaman y les dicen cuánto tiempo ha transcurrido en su reloj migratorio, vamos a llamarlo así. Entonces, si tú llamas y el tiempo te da... Y tienen que estar muy pendiente con ese tema del reloj, porque a veces, por ejemplo, la corte se equivoca o USAID se equivoca y paran el reloj. El reloj. Y si paran el reloj, usted tiene que hacer una gestión con USAID para que lo reactiven, incluso le reconozcan el tiempo perdido, porque si no, le van a negar el permiso de trabajo si no tienes esos 150 días de acuerdo a ser reloj migratorio. Tiene información acerca del programa de movilidad segura. El programa de movilidad segura es aquel en el cual se han instalado, lo comentábamos la semana pasada también, se han instalado centros de procesamiento en Colombia, en Guatemala y en Costa Rica. Recuerden que para ello tienen que entrar en la página, la provecho, movilidadsegura.org, ahí pueden tener información. Pero te preguntan, Yesenia, ¿estás informada de algo nuevo relacionado con este tema? No tengo mayor información. Sé que ya empezaron a trabajar. Sé que ya esos centros están procesando personas, pero no he tenido ninguna novedad sobre, bueno, personas que ya fueron y que ya estén en proceso para estar aquí o exactamente qué es lo que están haciendo. No tengo mayor información al respecto. Te consulta Antonieta. ¿Con petición familiar aprobada con categoría F2B se puede solicitar permiso de trabajo mientras llega el turno del ajuste de estatus? No. No, porque esa petición familiar no te permite justamente todavía aplicar al ajuste y el ajuste es el que te da residencia, no la petición familiar per se. Entonces, si solamente tienes tu I-130, que es la petición familiar aprobada, pero todavía no ha llegado tu fecha de prioridad, no puedes pedir ajuste de estatus, por ende, no puedes pedir permiso de trabajo. Mi madre entró con Parol a Estados Unidos y luego de cuatro meses regresó. ¿Esto le puede afectar al patrocinador? No. Sencillamente regresó o regresó. Claro. Eso no le hace nada. Hay lo que es que pierde su, pierde el Parol, porque es que alguien, tú sabes que hay gente que me ha dicho, ahora regresé, yo puedo seguir. No, perdiste el Parol. Sí, es que el Parol es la entrada. Eso es lo que se llama el Parol. Es ese permiso cuando entras al país para estar aquí. El Parol no es una visa que te va a permitir entrar y salir. Hice la petición de Parol con prórroga, con el pasaporte con prórroga. Tengo pasaporte nuevo. ¿Debo anexarlo modo evidencia? ¿Te consultan? Sí, ya la petición está ya muy adelantada, preferible dejarlo así, pero viajas con todos tus pasaportes, con el que tiene prórroga y con el nuevo, de manera de que cuando vayas a entrar al país te procesen con todos los pasaportes correctos y al momento de montarte en la aerolínea. Si no está todavía lista, sino que sencillamente hiciste la petición en aquel momento, pero no ha pasado absolutamente más nada, podrías actualizarlo y colocar el nuevo pasaporte. Siéntale con Parol y pido asilo. Si me lo niegan antes de los dos años del Parol, ¿esto me afectaría? Fue interesante. Realmente vas a continuar con tu Parol, porque el Parol sigue siendo una entrada independiente al asilo, porque la condición del Parol no es decir, vas a entrar a Estados Unidos, vas a pedir un asilo. El asilo es completamente independiente al Parol. La única diferencia es que acuérdense que el Parol humanitario, así como el TPS, no llevan a residencia. El asilo sí te podría llevar a una residencia. Entonces, te quedas sin esa opción de aplicar a la residencia. Es todo, pero realmente el Parol no se va a afectar. Eso es igual que, por ejemplo, el tema de los TPS. Hay muchas personas con TPS que incluso ahora pusieron a TPS, vamos a llamarlo así, a dormir, que es un cierre administrativo, y se han quedado exclusivamente con el TPS. Han cerrado el Parol administrativamente en corte, porque si el asilo continúa avanzando en corte, te pueden poner una orden de remoción del país, que definitivamente es un caso un poco más duro después de resolver. Es preferible que si todavía el juez no ha dado ninguna orden, lo pongas a dormir, si es el caso y si es lo más aconsejable para ti. Y hay muchas personas que se quedan con el TPS, pero la parte importante es que el cerrar el asilo administrativamente no te restringe de reabrirlo en un futuro y realmente y volverlo a presentar ante el juez. Bueno, amigas, amigos, vamos a darle cabida a ustedes para que hablen, para que ustedes mismos hagan sus consultas, sus preguntas. Levantenme la mano o una señal y yo por ahí los tomo aquí para través de la cuenta de Instagram. Para aquellos que están conectados en otras plataformas, por Instagram puedo hacer esto, por favor, para que levanten la mano y puedan participar. Mientras le consulto a Yesenia esto que te preguntan. Mi padre tenía fecha de corte, pero falleció. Su esposa estaba en el caso. ¿Ella puede comparecer ese día? ¿Puede comparecer ese día? Sería bueno que si tienen abogado, hablen con el abogado para que el abogado le explique a la corte, le explique al juez por qué razón la persona no está asistiendo. Probablemente tiene que mandar un escrito a la corte con el certificado de defunción, etcétera, etcétera. Y si la señora tiene un caso de asilo, ella, ok, puede ser la aplicante principal. Es decir, va a tener que hacer un cambio allí para el asilo, porque ella es una beneficiaria. Ella no es una aplicante principal. Entonces puede ser que con el fallecimiento sea necesario que ella abra su caso de asilo, pero es bueno, eso es un poco más complejo. Es bueno que contacten al abogado que les hizo el asilo o la organización que se las hizo para que les diga exactamente qué pasos tienen que llevar, porque hay que revisar toda la aplicación, cómo está diseñada la aplicación que mandaron de asilo. Estoy tratando aquí de contactar a alguien. Me salió, le di el request, le di el request, le di el request, no me contesta. Pero bueno, mientras dice alguien aquí, he intentado ingresar al CBP-1, pero me es imposible. Hola, buenos días. Si no has podido ingresar al CBP-1, o sea, esa es la alternativa realmente para poder pasar. Se te escucha, se te escucha como muy entrecortado. Tienes como una falla ahí de internet, porque se escucha como... Hola, buenos días, me escuchan. Ya damos un segundito, Rodrigo, ya te voy a dar chance. Vamos a ver si... Ahora sí te escucha, se ve. Ajá. Yesenia, ¿ves a Rodrigo allí, al amigo que está en línea? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok. Voy a dejar que Rodrigo hable, haga su pregunta. Adelante, Rodrigo. Hola, buenos días. Sí, gracias por este espacio. Mi pregunta, bueno, yo la hice escrita también, pero tengo algunas dudas acerca de si entro y comparo con el pido asilo y me lo niegan durante estos dos años. Entonces, si tengo aún una petición familiar pendiente, ¿eso me afectaría? No, eso no te va a afectar. Continúa con tu asilo, perdón, con tu Parol y si el Parol, hacen una renovación de Parol, por ejemplo, por dos años más, haz tu renovación hasta que te llegue tu fecha de tu petición familiar que pueda ajustar estatus y pueda ajustar estatus, porque la entrada con Parol permite irte a residencia en Estados Unidos, es decir, por medio de la ajuste de estatus, en caso de que tengas una petición familiar. Entonces, sí, ya la tienes, magnífico. ¿Qué tipo de petición familiar es? ¿De padres de algo? Padres, residentes, pero mayores de 21 años. ¿Y no estás casado? No. Ok. Sí, lo que tienes que esperar la fecha, pero vas a continuar tu fecha igual. Lo importante es que si el asilo lo niegan o algo así, mires exactamente, que sabes, no te pongas una orden de deportación o no fallar algo de la corte que te vaya a poner una orden en ausencia de remoción del país o algo así. Eso es lo que tienes que estar muy pendiente. Pero de resto, no creo que vayas a tener mayores inconvenientes. Ok. Y si me mudo para hacer la moción de cambio de venue, ¿hay un formato que uno tiene que llenar específicamente? Sí, hay un formato. Hay un formato. Tienes que darle noticia, vamos a decirlo así, también a Lice, a la corte. Y eso tiene unos parámetros que tienes que llenar. Están todos en la página de la corte, incluso está el formato. O sea, lo llenas y tienes que mandarlo con correo certificado tanto a la corte como a Lice. No dejas de informar a Lice porque eso sí te puede traer consecuencias. Ok. Sí, yo lo vi, pero me dio duda que hay una, en el formulario, hay como unas casillitas que dice Decline o Granted y no sabía si eso tenía que hacerlo yo o eso lo daba la corte. Eso es la corte. La corte. Eso no lo tengo que decir. Que acepte el cambio de dirección. Eso es importante. Lo que traes a colación es muy importante porque hay muchas personas que se mudan y piensan que la corte va a adivinar de que se mudaron. Luego la corte les manda citas y si fallas a una cita te juzgan en ausencia y eso es dificilísimo de poder resolver luego. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos este espacio. No, a ti y Rodrigo. Gracias, gracias Rodrigo por conectarte. Un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Igualmente. Bye. 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 Ya te vamos a darle chance, mejor dicho, a otra persona. Bueno, mejoró un poquito la conexión, menos mal, porque ya yo me preocupé. Voy con otra persona. Vamos a buscar aquí a, mientras tanto, te puedo hacer esta pregunta, Yesenia, mientras consigo a mi próximo invitado. Tengo TPS aprobado. ¿Puedo pedir permiso de viaje a Venezuela? Puedes pedir permiso de viaje a Venezuela con el TPS aprobado y salir. Lo que tienes que ver es que no tengas un asilo pendiente. Pues si tienes un asilo pendiente, así tengas TPS aprobado y vas a Venezuela y regresas, básicamente estás matando el asilo, porque estás regresando al país de donde dices que te están persiguiendo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si es solamente el TPS, yo conozco personas que han viajado a su país de origen. Por ejemplo, los centroamericanos, que históricamente han tenido TPS, viajan comúnmente para sus países y regresan. Ok, vamos a darle chance a la amiga Mayra. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola. Yo tengo una pregunta. Mi papá entró por Parol ya hace cuatro meses. Es una persona mayor. Yo no le he pedido el permiso de trabajo, pero él tiene un caso de asilo. O sea, yo le pudiese a él pedir el asilo. No sé qué hacer, si pedirle el permiso de trabajo o meterle de una vez el asilo. Bueno, depende de lo que quieras. Por ejemplo, si tú quieres que él llegue a residencia en algún punto y tiene un caso sólido de asilo, hazle su asilo político para que él vaya y pase por todo el proceso. Si es una persona muy mayor, y yo he tenido casos, por ejemplo, de personas muy mayores que les cuesta después ir a responder cosas ante un oficial de inmigración o ante una corte, es un poco más complicado. A veces las personas deciden más bien quedarse con su TPS o quedarse con su Parol con tranquilidad, van renovando poco a poco, pero son personas ya muy mayores que realmente tampoco les interesa esperar 10 años para llegar a una residencia permanente. Pero si es una persona que está bien, está físicamente bien, mentalmente bien, y le interesa llegar a una residencia, yo le haría la asilo. Ok, ok. Gracias. A la orden. Vale, gracias a ti. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a darle chance a alguien más. Gracias, May, por quien se conectó con nosotros. Ya está repetido, May, gracias. Feliz día. Y, bueno, mientras tanto voy a seguir abriendo aquí los comentarios para que las personas sigan hablando y comentando. ¿Cuánto dura la aprobación del Ministerio de Trabajo, yo no sé, para la certificación laboral? Eso es el Departamento de Labores. Eso es lo que se está refiriendo, porque la certificación laboral pasa primero por el Departamento de Labores y una vez que el Departamento de Labores aprueba, entonces ahí te baja el proceso de residencia. Actualmente se demora en promedio de ocho meses en un año. Eso es lo que se demora. Ok. Bueno, es que hay varias personas aquí, yo no sé ni quién escoger. Hoy vence mi I-24, pero me han tomado huellas por mi EB-2 en la NIW. Yo ya no podría manejar en Florida. Bueno, hay un montón de cosas. Ajá, sí, sí, exacto. Gracias, gracias. Por un lado, la EB-2 sola no da huellas. Entonces tienes que ver muy bien qué vales el proceso que tienes. Tal vez te tomaron las huellas por que hiciste alguna extensión de estadía o porque tengas un ajuste por residencia pendiente. Si tienes un ajuste de estatus basado en esa EB-2 y ya te tomaste las huellas, ya el vencimiento de la I-94 no va a tener mayor importancia en estos momentos porque tienes un proceso de residencia pendiente. Al tener un proceso de residencia pendiente, ya tu I-94 la vamos a congelar, por decirlo así. Pero tienes que tener mucho cuidado porque si tú lo que tienes es una extensión de estadía, tienes una EB-2 en proceso y no tienes ajuste de estatus por residencia, tienes que tener cuidado de que tu extensión de estadía no se esté venciendo porque si se vence vas a empezar a acumular estadía ilegal. Y la tercera cosa es el manejar si licencia en cualquier estado definitivamente no es lo mejor. No importa que sea Florida o cualquier estado, pero si tienes tu I-94 que se está venciendo y tienes un ajuste de estatus pendiente o una extensión de estadía pendiente, ten tus documentos contigo, incluso trata de sacar la licencia de conducir porque es probable que te la den. Hola, Emily, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Emily. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el espacio. Mi pregunta es porque yo soy residente, obtuve la residencia por medio de un asilo político aprobado. Entonces quisiera saber, estar segura, ¿en cuánto tiempo podré ir a Venezuela? Tengo entendido, según lo que yo sé, que es después de hacerme ciudadana. Pero hay personas que dicen que aún así tengo que esperar más tiempo o no, quiero estar segura. No, si te haces ciudadana tú puedes ir a Venezuela, no tienes que esperar más tiempo. O sea, con la residencia puede ir a Venezuela, es lo que consulta. No, con la residencia creo que no. La residencia no puede, sin embargo, y quienes dicen, pero no está estipulado, o sea, yo nunca lo he visto en la ley, que después de cinco años de residencia puedes ir a tu país de origen, se supone. Pero, si a los cinco años de residencia puedes irte a la ciudadanía, vamos a irnos por lo más conservador. Aplica la ciudadanía, ten tu pasaporte americano en la mano, vas y vienes y no vas a tener problemas. Yo no me arriesgaría porque siempre va a ser un poco de discreción del oficial cuando entras, que te permite la entrada o te moleste con mayor cantidad de preguntas o lo que sea. Yo me iría por lo más conservador, que es esperar tu residencia. Y que espéralo mucho, espéralo poco. Esperar la ciudadanía, perdón. La ciudadanía. Sí, porque siendo residente, cuando recién me llego a la residencia, pedí un permiso de viaje y viajé a Colombia, pero no estuve tan cerca de la frontera, viajé a Cartagena. Y cuando regrese aquí, el oficial me cuestionó mucho que, Maja, ¿por qué fuiste ahí a Colombia? Entonces yo le dije, toda mi familia viajó de Venezuela a Cartagena. Y entonces ya, como que, ah, ok, está bien. Sí, sí lo cuestionan. Sí lo cuestionan. Sobre todo porque me imagino que ahí todavía no tenías los cinco años. No. Sino que recién estaba la residencia aprobada. Sí, recién. Entonces él dijo, nada, agarró la residencia y se fue para allá. Hay muchas personas que tienen la valentía de irse de Colombia a Venezuela de manera terrestre. Y se ponen muy creativos. Entonces, los oficiales, créanme, inmigración se sabe de todas las historias bastante bien. Sí, 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 es verdad. No vamos a bailar en la Casa del Trompo. Gracias, gracias, gracias por la oportunidad. Con gusto. A ti, Emilia. Ay, qué... Oye, me parece súper interesante este espacio, Sergio, porque son cosas de la vida real. Y cosas, como digo, dolores que tiene la gente que está todos los días enfrentando cosas con los temas migratorios. Entonces, yo creo que es bastante beneficioso para la gente que se conecta o que ve en el live luego grabado. Así es. Yesenia, como siempre, te agradezco, ¿no? Este contacto. Con gusto. Además que sé que en medio de tu trabajo fuera de la ciudad, pues igualmente has tomado tu tiempo para ello. Gracias por este contacto. Por ahí me debes algo, ya tú sabes. Algo por ahí que te pedí. Hoy te escribo, hoy te escribo. Ok. Bueno, gracias. Cualquier información, amigas, amigos, pueden contactar directamente a Yesenia. Su cuenta de Instagram, arroba Yesenia Iacona. Y su contacto telefónico para citas es el número 786-366-2632, 786-366-2632. Chao, Yesenia. Gracias. Chao.